¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vengo a traerles un maquillaje diario, es más dramático Como lo pueden ver, pues o sea, solamente utilicé solamente unas sombras sencillas Nada más como que tonos marrones, un poco así como que un poco de dorado y nada más Y bueno, son las pestañas las más dramáticas porque son las que compré, últimas compritas Que una chica me dijo que hiciera un look con las pestañas que compré, que son estas Y bueno, vamos a empezar, ¿ok? Ok, bueno, lo que yo hice fue... Voy a colocar lo que es el Kremlin de NYX Ok, el Kremlin de NYX voy a colocar solamente un poquito nada más Y solamente en el párpado, en el párpado móvil nada más Ok, en el párpado móvil Y un poquito nada más en lo de acá abajo, aunque no vamos a poner mucha sombra abajo Ok 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 Yo voy a utilizar Voy a utilizar esta paleta de NYX De acá porque, bueno, la voy a utilizar porque Ya muchísimo tiempo que no la andamos utilizando Desde que la voy a utilizar Voy a utilizar este tono Este tono dorado Tiene un poquito de chispitas Y lo voy a colocar Casi en el centro Aquí No... Que no sea muy pegado al... Al párpado... Perdón, al lagrimal Ok Ok Ahora lo que vamos a utilizar Será... Un poco este color gris Es un tono gris Este de aquí Con chispitas De... Chispitas un poquito doradas Ok Solamente los colores son muy bajitos los que estoy utilizando No es nada No es nada... Ni nada Cargado ni nada Ok Ok Ahora Con otra brocha Con cualquier brocha que ustedes quieran usar Voy a coger Este marrón Es un marrón mate Un color marrón oscuro Ok Yo lo voy a utilizar Aquí en la esquinita Lo voy a correr Un poquito hacia el centro Y marcando un poco mi cuenca Pero voy a hacer Un pequeño rabito Hacia afuera Así Un pequeño rabito Un sombrito Nada más así Ok Para que vean que es muy sencillito Ok Ahora Con mi delineador líquido Voy a hacer La raya Donde vaya la pestaña De la que está acá abajo Voy a coger Desde aquí Desde donde empieza Nuestra pestaña Vamos a ir Yendo así Una forma ovalada Una forma ovalada Pero que no sea tan separada Que sea Será medio Medio centímetro Será creo Medio no Menos 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 Porque comienza desde aquí Bien delgado Bien hasta acá Ahora Ahora con una brocha Con un pincelito Bien chiquitito Estas esponjitas Chiquititas Voy a coger El tono Marrón Este de aquí Y voy a ponerlo Donde Donde está El delineador negro El delineador negro Solamente es para darle Así un poquito De sombra Nada más Y ahora voy a coger Un lápiz negro Y ese color Vamos a Vamos a dramatizarlo más Con el color negro Ok Ok Ahora Así como lo hemos hecho abajo Vamos a hacerlo también arriba Pero en el lagrimal No Ok Porque a veces el lápiz Se mancha Y lo vamos a manchar Que hijita Y lo vamos a manchar En la sombra Vamos a coger El rabito de abajo Juntándolo con el El perdón El rabito de arriba Juntándolo Con el de abajo Como ven ahí Como lo dejamos así Ahora Que pasa hijita Ahora voy a coger Esta paleta de acá Que es la de White on the White Voy a coger El todo mate Que es este de aquí Ese es Ese color Me gusta mucho Ese color Aparte de los marroncitos Y este color Lo voy a utilizar Para dar iluminación Aquí a mi ojo No he querido usar Nada blanco Así que He querido coger Ese color Ok Espera mi amor Espera Ok Voy a Sacudir un poquitito Mi brocha Porque Parece que es mucho Mucho lo que estoy colocando Como voy a retocar Un poco El color También Y así Ahora Lo siguiente será Bueno chicas Disculpenme Que mi hijita Está me aburridita Voy a tratar De acabar rápido Esto Bueno ya que Hice el esto El con el lápiz negro Bueno Marqué un poco más La parte de acá La parte de aquí Ahora con el delineador negro Vamos a hacer Un delineador felino Así Pero la parte De adelante Nada más Ok Una forma así Ok Jalan así Una rayita chiquita Bueno Luego que hemos hecho esto Ya sigue Siguiente paso Que solamente Es poner las pestañas Nada más Ok Las pestañas de abajo Son un poquito más Como que no es tan fácil De ponerlas de arriba Ok La de abajo Son un poquito más Por decirlo así Un poco más complicadas A veces Bueno Yo no las voy a cortar Las voy a poner tal como están Porque así es como Yo las he puesto En mis ojos Ok Yo le voy a echar goma Pegamento A las dos Ok Ahora también Les voy a poner Las otras Como ven La de acá Tampoco no las he cortado Porque como ven Aquí Que es más cargada Esa parte de ahí Ok Mientras Que vaya Secando Un poquito Las pestañas La goma Voy a coger El rubor Que he usado Que es este Este rosito Ok Solamente Lo estoy utilizando En las manzanitas Nada más Ok Luego He utilizado Dos colores Dos coloretes Aquí Para mi boca He utilizado Este tono Nude Con Un poco De este color Que es el Narcissus De 509 Ok Voy a poner Las pestañas De abajo Primero Porque Esos son los Que se me salen Un poco Esos son los Que me demoro Más Tengo que tener cuidado De no pegar Con las naturales Ok 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 Como les ven Ya están Bueno Esta de acá No se me ha salido Tan difícil Pero las otras Si que Me demore Más Bueno Ahora me faltan Las de acá Las de acá Las voy a poner Desde donde Empecé Con el lápiz Nada más Para hacerlas Más Dramáticas Ok Bueno Ahora lo último Nada más voy a hacer Es poner Un poquito De este Perdón Un poquito De este Glitter Es un poquito Nada más Darle un poquito Nada más De luz Nada más No No quiero exagerar Ok En toda esta parte Blanca Nada más Hemos utilizado Lo que es El Lo que es Solamente El La luz Nada más Ok Y nada más Chicos Espero que les haya gustado Este look Los ojos Bien grandotes Y bueno Es porque Llevo unos lentes De contacto Los grandes Como ven Es así Súper Sencillo El maquillaje Son con colores Muy neutrales Y espero que Les haya gustado A ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye